Se incendió colchonera en el centro de SLP . Una enorme columna de humo negro alertó a los habitantes de la capital potosina por el incendio de una colchonera que se localiza en la calle de Nezau al Coyotl en el barrio de Plaxcala de la capital potosina. . Se trata del negocio propiedad del empresario José Ramón Gómez Hinojosa. El suceso provocó la movilización del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal, quienes lograron controlar el siniestro. . Se investiga las causas del incendio aunque extraoficialmente se trató de un cortocircuito de la red interna de energía eléctrica, afectada por la intensa tormenta que azotó la capital de San Luis Potosí. Solo se reportaron daños materiales. .